bienvenidos chicos chicas como estamos pues venga vamos a resolver la parte de problemas del examen de física que ha salido hoy 6 de junio convocatoria ordinaria del 2023 en la comunidad valenciana vale ya hemos visto la parte de cuestiones bueno pues vamos con los cuatro problemitas que había ya sabéis vosotros de estos cuatro sólo tienes que escoger dos el primero como era de esperar pues de interacción gravitatoria nos decían el satélite sentinel one sentí en el 1 se utiliza para la monitorización del suelo terrestre por teledetección tiene una masa de 2.200 kilogramos y completa 14,5 órbitas circulares alrededor de la tierra cada día deduce la relación entre el radio de la órbita la masa de la tierra y la velocidad angular del sentinel one calcula la altura a la que se encuentra orbitando luego nos pedían calcular la velocidad orbital la energía cinética y la energía mecánica de este satélite bueno y como datos fijaros que teníamos constante de gravitación universal la masa de la tierra y el radio de la tierra así que es un ejercicio donde prácticamente tenías todos los datos bueno por donde empezamos bueno lo primero es entender bien los datos cuando a mí me dicen que algo o orbita o hace 14,5 órbitas circulares en un día me están dando el valor de la velocidad angular vale es la omega porque esto lo que pasa es que no están las típicas unidades 14,5 órbitas 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 circulares en un día entonces a mí me interesaría calcularme esto en las unidades del sistema internacional que son radianes partido por segundo entonces cómo se hace bueno pues vais haciendo factores de conversión vale en primer lugar pues yo pasaría si queréis días tenemos un día 24 horas una hora ya saber ya sabéis que son 3600 segundos y luego una órbita es una vuelta una órbita equivale a 2 pi radianes bueno pues esto es lo que teníais que hacer en primer lugar y si os hacéis este cálculo a mí me ha quedado 1,054 por 10 elevado a menos 3 radianes partido por segundo otra manera de verlo es decir bueno si yo sé el número de vueltas que doy alrededor de la tierra en un día también os podéis calcular el periodo vale si alguien se ha calculado el periodo os lo pongo por aquí el periodo que lo podéis deducir a partir de 2 pi partido por la frecuencia angular os tiene que dar aproximadamente 5.958 como más 62 segundos cualquiera de las dos maneras de expresarlo vale o bien calculándose el periodo o bien calculándose la omega habría sido correcto bueno esto era un tema de cálculo vale de cálculo de unidades ahora vamos con el apartado a en el apartado a me piden deduce la relación entre el radio de la órbita la masa de la tierra y la velocidad angular del sentinel humano bueno pues ya sabéis que aquí como siempre diríais aplicamos la segunda ley de newton vale os podéis hacer el dibujo del satélite orbitando la tierra y decís bueno pues la fuerza de atracción gravitatoria en módulo va a ser la masa del satélite por la aceleración normal de aquí sustituís no constante de gravitación masa de la tierra masa del satélite radio de la órbita al cuadrado y por el otro lado vamos a coger la masa del satélite y como quiero relacionarlo con la omega pues omega al cuadrado por erre en este caso que queríais 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 despejaros la erre vale entonces si pasáis la erre a este lado multiplicando las masas se me iban os quedaría pues la siguiente expresión la raíz cúbica de g por la masa de la tierra partido por omega al cuadrado y fijaros que en este caso ya teníamos deducido entonces la expresión del radio de la órbita que relacionaba con la masa de la tierra la velocidad angular y bueno pues ya tenéis todos los datos y ya una vez deducida la relación ya me podía calcular este valor de r este valor de r os va a dar 7,113 por 10 elevado a 6 metros fijaros que todo lo único pues esto en kilogramos la omega en radiales por segundo es decir con los datos que os he dado en principio esto os tenía que dar este resultado ahora una vez calculada la erre fijaros que no me piden erre me piden la altura a la que se encuentra orbitando bueno pues como siempre acordaros del esquemita la distancia a la que orbita un cuerpo pues sería esta altura esto es la erre y esto es el radio vale el radio de la tierra entonces la relación es que r va a ser r más h si yo lo que quiero es obtener cuánto vale la h pues va a ser r menos r mayúscula o sea el radio de la órbita menos el radio terrestre bueno pues si cogíais el 7,113 por 10 elevado a 6 y le restabais el radio de la tierra expresado en metros que sería algo así como 6 con 37 por 10 elevado a 6 estos tiene que dar un resultado de altura de 7 43 por 10 elevado a 5 metros vale lo estoy expresando en metros lo podríais expresar en kilómetros también que igual también es útil son unos 743 128 me dado a mí kilómetros de altura vale siempre en el sistema internacional eso fundamental y luego si queréis expresar alguna otra unidad que aclare más los datos pues fantástico bueno pues con esto creo que ya hemos calculado el primer apartado por esto nos daban un puntito venga vamos a borrar esto dejo el resultado de la omega y del periodo o sea caso lo necesitamos vale y seguramente necesitaremos también el radio de la órbita que nos acabamos de calcular vale ahora velocidad orbital la velocidad orbital se refiere a la velocidad lineal entonces la v la velocidad a la que estamos orbitando recordad que lo más rápido y fácil es relacionarlo con la omega ya que teníamos la omega y el radio bueno pues era cuestión de sustituir sustituir es el valor de la omega que era este de aquí 1 0 54 por 10 elevado a menos 3 y lo multiplicaba es por el radio de la órbita que nos había quedado este 7 113 por 10 elevado a 6 vale bien el resultado de esto va a estar en metros partido por el segundo y a mí me ha dado 7 mil 497 1 metro por segundo lo dejo en este caso fijaros que no lo estoy poniendo en notación científica porque me gusta ver que son metros por segundo vale y lo que sí que podéis hacer si queríais es poner esto como aproximadamente son 75 kilómetros por segundo que esto es un poco más parecido a como se suelen dar estas unidades en la vida real pero bueno 7 mil 497 1 metros por segundo si lo dejabas en el sistema internacional o 7 49 o 7 5 por 10 a la 3 metros por segundo si lo queríais en notación científica bueno pues con esto ya tenemos la velocidad orbital ahora la energía cinética bueno la energía cinética era simplemente aplicar un medio de la masa por la velocidad al cuadrado fijaros que era muy facilito porque la masa nos la daban la velocidad me la acabo de calcular así que era cuestión de sustituir un medio de la masa 2200 kilogramos por esta velocidad 7 mil 497 con 1 al cuadrado bueno pues si os hacéis este cálculo os tiene que dar una energía cinética de 6 coma 18 por 10 elevado a 10 julios y ya teníamos aquí la energía cinética y por último también nos pidían la energía mecánica bueno pues la energía mecánica os podéis hacer todo el desarrollo si queréis pero acordaros que esto está relacionado con la energía cinética cambiar de signo cuando tenemos un cuerpo que orbita esto lo podéis justificar lo podéis demostrar pero bueno si os acordabais de la formulita pues esto que teníais ganado así que esto sería menos 6 18 por 10 elevado a 10 julios como ya digo la manera de llegar a esta conclusión es poner lo que vale cada cosa os voy a hacer así muy rápido un medio de g m por m partido r ahora más la energía potencial vale que ya sabéis que es negativa menos g m por m partido r vale y como veis aquí estoy utilizando la relación que hay entre v y y la constante de gravitación y la masa y el radio vale ya sabéis que está relacionado de hecho es esta la relación como ya sabéis g por m partido r entonces claro que queda pues que esto es menos un medio de g por m por m partido por r es decir menos la energía cinética vale esto es una manera de justificarlo si queríais pero vamos que si te sabes la fórmula de memoria la puedes aplicar eso sigue explicando que la estás utilizando porque el cuerpo está orbitando en órbita circular si no esta formulita no funcionaría vale bueno pues creo que con esto ya nos hemos calculado el primer problema yo creo que bastante sencillo dentro de lo que cabe vamos con el problema 2 un problema de interacción electromagnética como ya os dije tema de hilos conductores rectilíneos indefinidos pues es bastante clásico y aquí nos dicen que tenemos tres conductores rectilíneos el 1 el 2 y el 3 que no hay definida un sentido de corriente simplemente sabemos que circula corriente pero no sabemos ni cuánto vale ni para dónde va por los dos conductores circulan corrientes de 2 amperios 4 amperios en el sentido que indica la figura es decir para arriba y nos piden que calculemos la intensidad y el sentido de la corriente en el otro conductor que es y sub 3 y sub 3 este de aquí para que el campo magnético en el punto p de la figura aquí sea nulo o sea la condición aquí es que si yo hago la suma del campo 1 más el campo 2 más el campo 3 me tiene que dar cero este sería mi campo total en el punto p tiene que ser un vector nulo bueno lo que podríais hacer en primer lugar es mirar la regla de la mano derecha y fijaros hacia dónde iban los campos creados por estos hilos este está claro que va a ir aplicando la regla de la mano derecha ya sabéis que esto giraría en este sentido este también giraría en este sentido entonces cuando llegásemos al punto p ambos saldrían hacia afuera del papel y hacia afuera del papel es el sentido positivo del eje de las tetas según este esquema que nos habían dado con los ejes entonces esto iba para afuera y para afuera vale esto sería b1 para afuera b2 para afuera claro si queremos que el campo sea nulo el campo creado por el hilo 3 tenía que ir hacia adentro vale para qué pues para que se cancelen no tenía que ir para adentro seguro b3 iba hacia adentro si b3 va para adentro según la regla de la mano derecha el sentido de la corriente aquí necesariamente tenía que ir hacia abajo la corriente 3 vale porque pues porque al ir hacia abajo el campo iba girando en este sentido iba dando vueltas así vale entonces cuando pasase por el punto p iría hacia adentro del papel vale entonces compensaría los campos que teníais aquí esto lo podéis hacer ilustrándolo con el dibujo de los vectores o lo podéis hacer pues simplemente poniendo aquí las expresiones y haciéndonos los cálculos vale entonces vamos a aplicar como ya sabéis la ley debió saber qué relaciona el campo creado por un hilo de corriente indefinido que sería muy sub cero por el valor de la corriente entre 2 pi por la distancia ésta va bien poner la formulita que vais a utilizar y porque la vais a utilizar esto es campo creado por un hilo de corriente a una distancia de del hilo vale pues venga y vamos a poniendo hacia donde ya vectorialmente si queríais vale entonces b sub 1 sería muy sub cero por la corriente 1 partido 2 pi por la distancia 1 y para dónde va para fuera del papel o sea sentido k positivo b sub 2 un sub cero por la corriente 2 partido 2 pi por la distancia 2 y sentido k positivo y ahora cuál vendría pues un menos vale revelablemente éste tenía que ir hacia dentro del papel así que sería y sub 3 partido por 2 pi por la distancia 3 y éste tenía sentido hacia adentro veis menos k como esto tiene que ser el vector nulo pues de aquí ya os acabáis una relación respecto a las distancias bueno pues las distancias fijaros cuánto valían ojo con el dibujito no os liéis esto era la distancia 1 4 centímetros la distancia 2 y va de aquí aquí que serían 4 más 4 8 centímetros si no me equivoco y luego la distancia 3 que iba desde aquí hasta el hilo 3 distancia 3 pues 4 más 16 porque fijaros cómo estaba acotada esta distancia son 16 centímetros más 4 centímetros 20 centímetros bien entonces ahora que ya tenemos todos los datos pues vamos a despejarnos aquí la corriente 3 yo no necesito calcularme el campo porque no me pedían el campo calcula la intensidad y el sentido de la corriente en el conductor 3 para que el campo magnético en el punto p de la figura sea nulo si me hubiesen pedido el campo 3 me lo calcularía pero como no me lo pedían pues no hace falta calcularlo entonces directamente me voy a calcular la corriente 3 despejando la de aquí bien fijaros el mu sub 0 se va el 2 pi se va y al final que quedaba pues quedaba la distancia 3 que pasaría multiplicando y aquí tendría es la distancia 1 por el hilo 1 más la distancia 3 partido por la distancia 2 por la corriente del hilo 2 y esto era el valor de corriente fijaros que esto tiene unidades de corriente porque distancia entre distancia no tiene unidades se me va y aquí podéis poner centímetros podéis poner lo que vosotros quisierais porque centímetros entre centímetros desaparecería bueno esto es una manera de calcularlo como otra cualquiera y lo que sí que recomiendo es que pues intentéis trabajar con las expresiones y luego sustituir los valores y ahora ya podemos sustituir no de 3 era 20 20 entre de 1 que era 4 centímetros con centímetros se me iba la corriente 1 eran 2 amperios esto es por 2 más de 3 que vuelve a ser 20 la distancia 2 que ahora era 8 y la corriente 2 que eran 4 amperios bueno pues como veis esto daba 10 más 10 10 más 10 20 20 amperios vale estará la corriente 3 y el sentido de la corriente como veis hacia abajo vale bueno pues con esto ya tenemos el primer apartado vale ahora vamos a por el segundo apartado el segundo apartado borro todo esto nos pedían el típico cálculo de la fuerza magnética sobre una carga que se mueve dentro de un campo aquí ya nos decían cuánto valía el campo en el punto s el punto s es este aquí lo podían haber pedido que lo calcula semos pero como veis nos faltaban las distancias a cada hilo para poderlo calcular cualquier caso ya nos daban el valor menos 7,5 por 10 elevado a menos 7 k teslas como veis este campo en este punto va dirigido hacia adentro del papel tiene dirección menos k por lo tanto esto iba dirigido hacia adentro esto sería bs aquí teníamos una carga positiva una carga positiva de un micro colombio que pasaba por ese punto viajando con una velocidad de menos 10 elevado a 5 j menos j menos j es para abajo este era el vector de velocidad bueno pues si aplicáis la regla de la mano derecha y os ponéis el sentido hacia dónde va esta fuerza magnética pues sobre una carga positiva diría que iba hacia la derecha esta sería mi fuerza magnética resultante vale sobre esta carga positiva que no queríais aplicar la regla de la mano derecha pues podíais aplicar directamente la expresión del del determinante como ya sabéis lo que sí es importante que digáis es que estamos aplicando la fuerza de lorenz vale fuerza de lorenz para este apartado hay que decirlo fuerza de lorenz lorenz y la fuerza de lorenz es una fuerza magnética que vale la carga por el producto vectorial de v por b vale en este caso este b sería el b en el punto s y la carga sería la carga positiva de esta partícula fijaros que si queríais aplicar aquí un producto vectorial vale pues os pondréis la componente del campo b esto sería 0 esto era j así que aquí iría un menos 10 elevado a 5 y aquí un 0 la b sería 0 0 y aquí iba un menos 7,5 por 10 elevado a menos 7 entonces claro fijaros que efectivamente quedaba solamente una componente y positiva porque la carga era una carga positiva bueno pues si os hacíais los calculitos aquí ponéis el valor de la carga que era 10 elevado a menos 6 colombios son micro micro colombios pues os quedaría 10 a la menos 6 por 10 elevado a 5 por 7,5 por 10 elevado a menos 7 todo esto tendría dirección y y serían newtons bueno pues yo esto me lo he calculado y os digo lo que me ha dado vale me ha dado 7,5 por 10 a la menos 8 7,5 por 10 elevado a menos 8 que en principio debería cuadrar vale vamos a ver esto sería menos 1 menos 7 menos 8 si parece que cuadra y y no os olvidéis de poner las unidades que es una fuerza en newtons y esto es mi fuerza magnética calculada vectorialmente entonces vector vector campo magnético determinar la fuerza que actúa si pide la fuerza hay que expresarlo vectorialmente porque la fuerza es un vector y si os hacéis el dibujito pues mejor que mejor vale muy bien pues ya hemos resuelto el segundo problema vamos con el tercer problema tercer problema de ondas yo creo que este si que era bastante bastante asequible como casi todos los de ondas es decir siempre podéis encontraros alguno que sea un poco más complicado pero este en principio me ha parecido dentro de lo habitual no lo esperable para el examen de física entonces dice una onda armónica se propaga hacia la izquierda vale esto es la primera cosita que tenéis que tener presente se propaga hacia la izquierda por la superficie de un estanque y provoca la oscilación de una boya que pasa de la posición más baja la más baja a la más alta la más alta en un tiempo de tres segundos bueno pues lo primero que uno no se tiene que liar que para pasar de la más baja a la más alta no estamos haciendo un periodo estamos haciendo medio periodo porque una oscilación completa es subir y bajar como sólo ha subido me acaban de decir cuánto vale la mitad del periodo la mitad del periodo era tres segundos el periodo completo serían seis segundos eso se podía deducir de este de esta frase la figura representa la onda y la boya que es el círculo negro en los instantes t igual a cero y t igual a tres segundos aquí está una instantánea de la onda en t igual a cero y una instantánea de la onda en t igual a tres fijaros en las unidades de las cosas estos son metros estos son metros estos son centímetros vale que vemos bueno pues el valor de la amplitud es esto no esta es mi amplitud y por lo tanto pues yo ya podía deducir que la amplitud era de 40 centímetros o lo que es lo mismo 0,4 metros vale respecto a la longitud de onda que también nos pedían pues es lo que tiene de largo una onda entera una oscilación completa de la onda que es todo esto bajas vuelves a subir bueno pues como veis correspondía a ocho metros lambda era ocho metros lo podíais ver entre este punto y este o entre yo que sé los puntos que vosotros queráis entre el 4 y el 12 también se veía que aquí hacías una oscilación completa y que esto que es la longitud de onda pues lo dicho no me día ocho metros vale ya tenemos la lambda que más el periodo bueno el periodo ya lo hemos calculado el periodo eran seis segundos prácticamente te lo decían en el enunciado y la velocidad de propagación velocidad de propagación yo lo suelo poner aquí así v sub p es la longitud de onda partido entre el periodo así que en este caso era 8 partido por 6 8 partido por 6 pues te quedaría 4 tercios que esto debe dar 1,33333333 metros partido por segundo ya tenéis la velocidad de la propagación y luego la frecuencia cuando se refiere a la frecuencia la frecuencia es la f que es 1 partido por el periodo pues 1 partido por 6 y esto pues si lo metéis en la calculadora a mí creo que me había dado 0,166 6666 que podéis redondear a 0,167 hercios vale hercios todo en el sistema internacional no era la cuestión de no dejársele en ningunas unidades y creo que con esto amplitud ya está longitud de onda periodo frecuencia velocidad de propagación creo que ya lo hemos dicho todo vale yo además me voy a calcular alguna cosa extra porque antes o después la vamos a necesitar así que me la voy a calcular ya a mí me interesa más tener la expresión de la omega seguramente la omega es 2pi partido por el periodo bueno pues esto sería 2pi partido por 6 me quedaría pi tercios y esto lo dejo así indicado pi tercios ya me está bien vale y ponemos que son radianes por segundo esto es más interesante que lo que me pedían luego el número de onda 2pi partido por la longitud de onda pues también me lo calculo esto era 2pi partido por 8 metros os quedaría pi cuartos radianes partido por metro vale y como como veis con estos dos datos también se podía calcular cuál era la velocidad de propagación de la onda y ahora me voy al apartado b vale determinar la fase inicial y escribe la función de onda utilizando la función seno cuál es la velocidad de la boya en el instante t igual a tres segundos bueno lo primero que voy a hacer es escribirme cómo quedaría la expresión genérica de esta onda como dice aquí que usemos el seno pues usamos el seno esto sería la amplitud por el seno de omega t y aquí había que poner un más porque se propaga hacia la izquierda recordad que cuando vamos hacia la izquierda hay que poner un más entre la omega y la k así que k por x vale y una fase inicial que no sabemos lo que vale de acuerdo entonces qué sé yo del dibujo bueno pues vamos a observar un poquito mejor el dibujo del dibujo yo sé que si yo miro en x igual a cero y en t igual a cero la onda está aquí arriba vale y eso es igual a la amplitud o sea me estaba viendo yo a partir de aquí que y en cero cero es igual a y esto lo podéis ver del dibujito vale entonces voy a aplicar esto que me parece la manera más fácil de calcularme la fase inicial sería y en cero cero es igual a por el seno de cero más cero más la fase inicial fase inicial es igual a la amplitud pues fijaros que de aquí el seno de la fase inicial tiene que ser igual a 1 y para que un seno valga 1 lo que hay dentro tiene que ser y medios y aquí sólo había una posible solución porque estamos dando vueltas alrededor de un círculo y aquí estaba la fase inicial veis para que el seno valga 1 el seno recordad que es esta distancia de aquí vale pues nada la fase inicial era y medios radiales y con esto ya tenemos la fase inicial ahora que ya tengo la fase que era y medios pues a partir de la expresión ya podía calcularme cuánto valía todo esto fijaros que tenemos aquí todo todo apuntado pues era cuestión de poner la función de la onda sería a yo lo voy a dejar en metros podéis dejarlo en centímetros si lo indicáis 0,4 metros por el seno de omega que era pi tercios por t más k que era pi cuartos por x más mi fase inicial que hemos quedado que era pi medios vale esto es muy importante poner en qué estamos trabajando bueno estamos trabajando en el sistema internacional por lo tanto esto serían metros y yo también diría lo siguiente la x está en metros y el tiempo está en segundos para que quede claro que todo está en el sistema internacional vale esto a veces se expresa de esta manera ese y todo en el sistema internacional bueno pues ya teníamos entonces la función de onda y la fase inicial ahora cuál es la velocidad de la boya en el instante t igual a 3 segundos bueno claro yo entiendo que aquí se refieren obviamente a la velocidad a la que está oscilando la boya porque la velocidad a la que se propaga la onda no es la velocidad de la boya entonces la velocidad de la boya viendo el dibujo ya se ve cuál es es 0 seguro la velocidad de la boya va a ser 0 como lo sé hombre pues porque está aquí arriba parada como que está parada si fijaros que ha alcanzado su máxima amplitud y ahora le tocaría bajar pues bien si ha llegado a este punto su velocidad vale 0 igual que aquí abajo también valía 0 pero obviamente eso no es una justificación tenemos que calcularlo no entonces pues venga vamos a calcularlo borro todo esto y vamos a ver cómo se calcularía bueno pues la velocidad de propagación tendrías que poner que es la derivada de la elongación respecto del tiempo y hacer esta derivada como ya tenemos aquí la expresión pues quedaría 0,4 por la derivada del seno que es el coseno fijaros que fuera sale la omega que es pi tercios y ahora me quedaba la fase no pi tercios por t más pi cuartos por x más pi medios radianes vale y esto ahora ya no está en metros ahora estará metros partido por segundo vale si yo quiero saber cuánto vale esto en la posición de la boya fijaros que la posición de la boya era x igual a 4 metros según el dibujo y en el tiempo que me decían que era t igual a 3 segundos tendrías que sustituir la velocidad en x igual a 4 y t igual a 3 no pues venga vamos a sustituir 0,4 pi partido 3 y aquí dentro que quedaba pues quedaba el coseno de pi tercios por 3 fijaros que eso es pi más pi cuartos por 4 fijaros que eso también es pi más pi medios bueno pues fijaros que aquí me queda 2 pi más pi medios eso es lo mismo que pi medios no porque el coseno es algo periódico pues el coseno de pi medios vale 0 así que esto daba 0 metros por segundo como era de esperar según el dibujo vale y creo que con esto ya hemos acabado el problema de ondas así que me ha parecido bastante asequible también venga y vamos con el último problema problema 4 física del siglo 20 bueno pues como en una cuestión ha salido el efecto fotoeléctrico era lógico que en el problema saliese una desintegración radioactiva vale y aquí pues combinaban varias cosas también había algo de física relativista pero bueno en principio bueno pues el típico ejercicio de física del siglo 20 donde nos dicen que tenemos una excavación arqueológica donde hemos encontrado un tótem de madera cuyo contenido en carbono 14 es del 53% el 53% de lo que tendrían las maderas de esos árboles de la misma zona bien eso qué quiere decir bueno pues que inicialmente yo tenía un número de isótopos vale y al cabo de un tiempo hoy concretamente hoy perdón n en t igual a hoy lo voy a poner así para que quede claro vamos a tener lo que teníamos inicialmente pues no el 53% de eso es decir esto es 0,53 n 0 como la fórmula del decaimiento radioactivo es n 0 por elevado a menos la constante de desintegración por el tiempo pues fijaros que n 0 con n 0 se me iba y de aquí yo me podía aplicando logaritmos etcétera despejar cuánto valía el tiempo bueno pues si aplicáis el logaritmo neperiano a ambos lados pasáis el menos etcétera etcétera os quedaría algo así como menos el logaritmo de 0,53 entre lambda y qué es la lambda bueno pues esto lo ponemos aparte lambda no es la longitud de onda vale es el periodo de semidesintegración de esa formulita que ya sabéis que es el logaritmo de 2 partido entre el periodo de semidesintegración pasaba multiplicando vale y ya teníamos el tiempo que yo la verdad lo habría expresado en años porque aquí dice determina en qué año fue realizado el tótem el año no hace cuánto sino el año pues nada vamos a primero mirar hace cuánto y luego nos calculamos el año bueno pues si hacíais este cálculo a mí esto me ha dado un tiempo de 5.248,31 años vale cogiendo como dato el periodo de semidesintegración que nos daba el enunciado vale que es el típico del carbono 14 5.330 años bueno pues esto me ha dado como digo 5.248,31 años yo creo que podíais dejarlo en 2.248 años que tampoco pasa nada vale no vendrá aquí de tres meses vale o de cuatro meses vale entonces que que tenéis que pensar aquí bueno no me están pidiendo hace cuánto me piden en qué año fue realizado el tótem entonces ahora es un tema de restar como estamos en la en el año 2023 pues restáis y esto me daría en el año aproximadamente cuando yo me lo he calculado me ha dado el 3.225 antes de cristo y bueno pues sí es un poco ridículo pero eso es lo que preguntan en qué año pues en el 3.225 antes de cristo o hace 5.248 con 31 años yo creo que si lo dejaba es así tampoco os lo van a poner mal vale bueno pues ya hemos respondido a la primera ahora ya no iba de desintegración radioactiva ya hemos usado esos datos ahora creo que iba de otra cosa si nos hablaban de cuál es la desintegración que sufre el carbono 14 y nos daban aquí la reacción nuclear no del carbono 14 de este isótopo se desintegra formando el nitrógeno 14 7 más una partícula esa partícula como ya sabéis tendrá un número másico y un número atómico y aquí pues simplemente tenéis que decir que vamos a aplicar la conservación de la masa etcétera y que a va a ser 0 y z va a ser menos 1 por qué pues porque 6 es 7 más z y 14 es 14 más a vale entonces la z tiene que ser necesariamente menos 1 y se trataba de qué partícula pues un electrón un electrón es 0 menos 1 vale entonces esto es una desintegración beta negativa vale y esto hay que decirlo si es una desintegración beta negativa qué tipo de radioactividad se trata beta negativa y la partícula que salía disparada es un electrón bueno un electrón y algo más porque también sale un antineutrino como sabéis pero eso bueno pues no lo pregunta así que no lo digo vale ahora qué sabemos bueno pues que ese electrón que sale disparado nos dice el enunciado que sale con una energía total energía total de 0,667 mega electronvoltios y que tiene una energía cinética de 0,156 mega electronvoltios entendemos que está saliendo una velocidad tan tan rápida que tenemos que utilizar efectos relativistas es decir es una velocidad comparable a la velocidad de la luz vale un poquito menor no más allá del 10% seguramente de la velocidad de la luz entonces claro por eso nos daban los datos así que me piden calcula la energía en reposo y la masa de la partícula bueno pues a ver la energía total la energía total relativista es la energía en reposo más la energía cinética esto ya lo hemos visto en la cuestión ahora yo que quiero calcularme es sub 0 pues será que menos la energía cinética sólo tenéis que poner este balance energético vale de la partícula relativista ahora esto está calculado en mega electronvoltios bueno pues si os hacéis esta resta 0,667 menos 0,156 pues os daba un resultado de 0,511 mega electronvoltios pero claro a ver lo podemos dejar en mega electronvoltios pero como luego nos pedían la masa pues yo voy a cogerme estos mega electronvoltios y lo vamos a pasar a unidades del sistema internacional que son los julios no bueno pues ya sabéis hay que pasar un mega electronvoltio es lo mismo que 10 elevado a 6 electronvoltios y luego un electrón voltio es el equivalente de un electrón por un voltio un electrón tiene una carga que aquí la daban de 1,6 por 10 a la menos 19 y esto estaría en julios bueno pues si os hacíais este cálculo os tiene que dar aproximadamente 8,176 por 10 elevado a menos 14 julios de hecho lo voy a volver a calcular porque son las típicas cosas que siempre os aconsejo que hagáis dos veces y yo no lo he hecho dos veces 1,6 por 10 a la 19 menos así 8,176 por 10 a la menos 14 julios clavada bueno esto lo podíais dejar así 8,2 que tampoco pasaría nada por 10 a la menos 14 julios ahora bien que más nos pedían la masa vale como relacionamos nosotros la masa bueno lo primero es que la masa de la partícula entiendo porque no lo dice que se refiere a su masa en reposo vale eso es lo lógico en cualquier caso si vosotros veis que os dicen una masa y no sabéis si se referían a la masa relativista o a la masa en reposo os podéis calcular las dos pero yo creo que a ver tiene sentido que me pidiesen la masa en reposo de la partícula aunque aquí ya digo pusieron energía en reposo y la masa sin especificar qué masa se refieren pero bueno vale pues esto sería es sub 0 ya sabéis que está relacionado por la ecuación de Einstein con la masa en reposo por c cuadrado así que básicamente la masa en reposo va a ser la energía en reposo partido por c al cuadrado cogéis esta energía ahora sí claro tenía que estar en julios como veis por 10 a la menos 14 julios y lo dividimos entre 3 por 10 elevado a 8 que era un dato fijaros que lo teníamos aquí la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado el resultado obviamente serían kilogramos bueno pues yo cuando me calculado esto me he encontrado con el valor esperado de 9,08 por 10 elevado a menos 31 kilogramos como ya sabéis en muchos ejercicios hemos visto la masa de un electrón y es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos entonces bueno el resultado al menos es coherente y eso me hace pensar que estaba bien hecho vale bueno pues este es el cuarto problema como veis pues nada yo creo que se podían hacer dos bastante fáciles no sabría deciros cuál era más asequible yo creo que el de ondas era muy sencillito este año y que bueno podíais hacer el no sé si la física del siglo 20 se os da un poquito bien pues este tampoco era difícil y el de campo gravitatorio pues bastante esperable el que igual podía complicar un poquito más aunque ha sido calcado al de otros años ha sido el de interacción electromagnética de los hilos de corriente así que en general espero que os haya ido muy bien este examen y nos vemos en el próximo vídeo venga chicos gracias